¿Sabías que el primer campeonato de goleo en la historia de Atlas fue logrado por una mujer? Grandes delanteros han desfilado por la historia de la institución, sin embargo, ninguno pudo consagrarse líder de goleo individual con el jersey rojinegro. No fue sino hasta el clausura 2019 cuando Fabiola Ibarra logró hacerse con el liderato, marcando siete dianas a lo largo del torneo. Cabe destacar que Fabi no se desempeña como delantera, pero con sus grandes disparos de larga distancia y a balón parado, pudo imprimir su nombre con letras de oro en la historia del club. Viene Fabiola con el tiro de esquina. ¡Vamos a ver el golpeo! ¡Golazo! Y aunque Robert de Piño o Julián Quiñones puedan pasar por nuestra cabeza al hablar de goles con la academia, la realidad es que la marca de Fabi solo pudo ser superada por otra mujer. Pero esa es una historia para después. Yo soy Libet Rualcaba, la rojinegra, y esto fue el dato del paradero especial Mes de la Mujer, porque nosotras también podemos.